Este jueves Ernesto Mason, virtual ganador de la Alcaldía de San Salvador por el Partido Arena, dijo en conferencia de prensa que ya se reunió con el alcalde Nayib Bukele para la transición del mando de la comuna. En cuanto a la transición, el día de ayer nos reunimos, almorzamos con el actual alcalde y fijamos también para el día lunes 19 de marzo, donde realizaremos una conferencia de prensa y la presentación de ambos equipos de transición. De nuestra parte hemos tomado la decisión de que no vamos a meter a los concejales dentro del equipo de transición para no contaminar este tema, sino vamos a meter gente que forma parte de nuestro equipo, que ha formado parte también de administraciones anteriores, especialmente de la administración del doctor Norman Quijano. Para nosotros es de muchísima preocupación y el tema central de la transición es conocer el estado real de las finanzas de la municipalidad, la ejecución que se lleva del presupuesto, la proyección de flujos de efectivo y así como también los compromisos, los proyectos que están en curso, que nos tocaría a nosotros llegar a continuar y concluir en nuestros primeros días de gestión. Mason dijo que los números que obtuvieron el pasado 4 de marzo lo ubican sobre los resultados que obtuvo en 2015 el actual edil capitalino Nayib Bukele. En términos porcentuales ha sido el triunfo más grande de la historia y también la mayor ventaja contra un segundo lugar y también obtuvimos más votos de los que obtuvo el FMLN en la elección de 2015 con el candidato Nayib Bukele y cerca de 5.000 votos más de los que obtuvo ARENA en el 2015. Que si bien es cierto hay un voto de castigo para el FMLN en estas elecciones, también hay un voto de confianza hacia Alianza Republicana Nacionalista. O si no le quieren llamar un voto de confianza, pues hay un beneficio de la duda del pueblo salvadoreño hacia ARENA que ha hecho las cosas diferentes que el resto de partidos políticos y especialmente que el partido que esté en el gobierno. Con imágenes y reportes de Samuel Doño, este es un informe de laprensagráfica.com.